Hace unos días y semanas, el gobierno de França descartó que su gobierno se haya comprometido a invertir 4.000 millones de dólares en Centroamérica. Preguntarle, dijo que fue el promeso de Trump, no fue el promeso del gobierno de Joe Biden. Preguntarle si ustedes van a insistir en esto, en la cumbre, si no van a hacer el Estado de Irán para que esos 4.000 millones de dólares en Centroamérica no van a aceptar los programas también. O van a hacer ustedes proponer atención a los programas que ya están operando ahí en la región. En este sentido, si ustedes van a insistir en esto, en esta próxima cumbre y también en la visita del presidente de la Puebla. Sí, sería uno de los elementos centrales de la condición de México. Incluso, como tú ya sabes, México ya no ha aceptado el gobierno de Irán. Tenemos 23.000 personas trabajadas en Salvador, en Honduras, en Honduras, pues probablemente no se ganó 40.000, en este año. En Guatemala también han bajado 5.000 millones de dólares. En el ICE, 5.000 millones de dólares, un poco más de 2.000 millones de dólares. En Cuba ahora tenemos un número de dólares, un número de dólares, un número de dólares 5.000 millones. Y así sucesivamente con los países en los que nosotros tenemos que actuar conforme a lo que nos va a hacer en México. Yo esperaría que yo no existiré en Estados Unidos, de que ya se decidan invertir, ya comprometerse en la escala de tamaño de nuestra economía, que podría estar en los Estados Unidos, pero es más a mitad de México. Y nosotros estamos iniciando más o menos 100 millones de dólares de cantidad de dólares. O sea, pues estás hablando de una inversión que podría ser de 2.000 millones de dólares, pero de verdad es que nos vayan conquistando y sus propios problemas. Gracias.